El pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra a la pradera Va musicando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín Del pastor Ay, ay, ay El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar a su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y le va comunicando Sus roces y sus tristezas El flautín El flautín Ay, ay, ay De cantación 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 Gracias por ver el video.